y bueno chicos y bienvenidos al no me acuerdo qué episodio sea no sé ni cuándo lo voy a subir pero me han comentado que en el episodio 4 o 5 más o menos hubo una parte que no vieron y fue la que en la que estuve en una cueva y no me vieron salir y es porque faltó un episodio entre ese episodio y el siguiente que me olvide subir lo tenía todo desordenado y recién veo un vídeo que tenía que subir hace rato y pues no lo subí así que bueno disculpen por esa pequeña confusión y bueno pero chicos en este episodio estuve bueno puede cámaras estuve investigando mucho sobre este mod de bill craft y al parecer hay una forma muy bonita de quitarle la maldición de venganza a este pico y tener solamente la fortuna 5 lo que me preocupa mucho es la durabilidad que tiene sólo 51 usos 151 y es muy poco pero no nos distraigamos no sé por qué tengo sangre aquí no sé por qué tengo sangre aquí sinceramente o sea hice una copia de seguridad pero no me acuerdo haber puesto sangre aquí sinceramente ahí ahí sí me lo que hace ahí sí me agarraste desprevenido porque puse sangre aquí aquí va veneno no sangre porque no no sé alguien habrá muerto y dejó un poco de suciedad a ver primero lo que necesitamos es traer un montón de estas sinceramente y poco más creo que ya sé por qué me estaba preparando para este episodio porque por acá tengo un pernal y necesitaremos un poquito de esta cosita para quitar eso es tenemos esta cosita y con esto y esto podemos hacer una especie de caldero este caldero se necesita una de estas cosas de infusión que se hace súper simple pero me acuerdo cómo era allá sangre una gema de sangre y alrededor muchas de estas escamas ponemos esto y quitamos otro que nos va a faltar un poco perfecto entonces esta cosa se tiene que cocinar y en una mesa de castigo que tenemos incorporada vamos a hacer lo siguiente una gema de estas necesitaremos también un bloque de estos oscuros y si no me equivoco el castigo era algo así así perfecto me salió la primera desencantamiento bueno esto es un purificador en realidad lo que hace es desencantar los malos o las maldiciones que hay en el juego lo voy a poner aquí y lo tenemos que llenar con sangre menos mal tenemos acá un montón no me deja tomarlo no era sangre qué raro bueno acá tenemos que llenarlo supuestamente tiene tres niveles como vemos aquí abajo no sé si esto sea una forma de especificar los niveles pero lo podemos llenar hasta con tres cubos 3000 de mil buckets cada cubo que le llenamos sería un nivel menos en un encantamiento malo por ejemplo que tenemos fortuna y obtenemos maldición de venganza 3 así que necesitaríamos tres niveles si le pongo solamente un cubo me bajaría un nivel si le pongo 22 niveles pero como tiene mucha mención le pongo 3 ya se tomó uno se tomó 2 y se tomó los tres ahora cuando lo tome vemos que solamente tenemos fortuna ahora este pico es literalmente lo más roto que tenemos para sacar minerales pero obviamente ya no voy a ir a una mina es mucho tiempo pero lo siguiente que estuve viendo era una especie de anillo para traer espíritus o algo así vamos a ver con estos polvitos que no son muchos estuvieron que pronto vamos a tener que volver a una mina pero estos polvitos nos dejan hacer aparte de cofres espectaculares y esta cosa que de hecho tendríamos que hacerlo mejor hacemos esto que es lo que viene primero en el libro de orígenes de la oscuridad a ver sería primero un cofre normal una mesa de crafteo cuatro de oro y hierro y dos de esta súper simple necesitamos cuatro de oro un dos tres cuatro creo que era uno de hierro mesa de crafteo que se hace con madera un cofre normal por favor gracias la madera que lo tengo por aquí si no me llevo con la derecha si acá a nosotros son troncos yo no siempre traía mandera en mi inventario me voy a llevar esto con esto hacemos una mesa de crafteo de esta forma y para corroborar mesa castillo hierro y polvitos y eran dos polvitos aquí y hierro en los costados coge en el centro me se castaba arriba y hierro abajo y de esta forma tenemos un esta cosa que es un cinturón más o menos y este cinturón es como una mesa de cartero andante para mí además que creo que tiene una especie de almacén y de hecho es un almacén no sé que se no sé qué es b inner player inner player bueno no sé pero aparte de esto tenemos otro que es bueno esto no estos esto se hace de esta forma y aparte también hay otro con una mesa de enter que esta cosa no sé muy bien cómo funciona creo que todo lo que ponga en el cofre aparecerá también en un cofre de ender pero no lo veo muy útil sinceramente pero además de esto podemos darles como una especie de poder en el acumulador ambiental lo que tendríamos que hacer en realidad es que este cinturón tenemos que dejarlo en el suelo y que le caiga un rayo pero eso pasa una vez cada nunca sinceramente que caiga un rayo justo donde tú quieres un gigante así que lo que voy a hacer es traer contenedores de ambiente que tengo un par si no me equivoco desde nada a ver a ver ver aquí contenedor de agua vacío pero tenemos un contenedor de esto de lluvia si no me equivoco esto con un poco de polvo de blaze ahí está hacemos un contenedor de rayos a luminosa polvo luminoso no sé si tenemos polvo luminoso tenemos hasta varitas de blaze pero no tenemos ningún polvo luminoso pues bueno otra cosa más que no podemos hacer pero por lo menos ya tenemos esta cosa que si no me equivoco me lo podía poner en algún lado del cuerpo ahí está ahora supuestamente tengo un cinturón pero quiero ver si se puede poner en otro lugar claro ok este es el cinturón pero también me lo puedo poner en el pecho al parecer lo quiero en el cinturón pues ya no hay se perdió una pena ok me lo pongo en el cinturón y supuestamente porque tengo tanta tanto inventario tengo un cinturón una mochila pero cómo se abre esta cosa ok ya recién me me acabo de enterar que con la se puede abrir el cinturón cuando lo tengo equipado un plus al mod genial ahora que ya tengo una mesa que hace un incorporado ya no necesito el la magia de amplificación de esta cosa así que continuando con el plan secundario que era continuar con el mod de evil craft vamos a hacer el anillo que nos permita ver fantasmas se hace con cuatro hierro y cuatro polvitos que de hecho estamos gastando mucho polvo cuatro polvitos y cuatro de hierro si no me equivoco pues si me equivoco quizás era al revés así de hecho era y tenemos un anillo de venganza el anillo obviamente también nos lo podemos equipar para que vean lo rápido que estamos avanzando en el modo pero en sí lo que es hace esto es que si le doy clic derecho dios y clic derecho esta cosa me va a dar velocidad velocidad minera 2 invisibilidad y súper salto pero a su vez también me va a permitir ver fantasmas y a qué me refiero con fantasmas es que ahora puedo matar cualquier cosa como yo que sé una vaca por ejemplo supuestamente ahora puedo matar a una vaca como ésta y ahora vemos su fantasma volando lo único malo es que si se queda mucho tiempo vivo y no le hacemos nada va a venir a golpearnos y después de golpearnos va a desaparecer lo ven simple también lo podemos desactivar que es con shift clic derecho también no tiene usos limitados y lo podemos equipar así que yo lo dejaría des desactivado por el momento pero me lo voy a equipar por aquí perfecto ahora tenemos un anillo que nos permite ver fantasmas también tenemos un cinturón que nos permite tener inventario y además un poco más de espacio que sería como dos inventarios es del mismo tamaño que mi mochila y además no explique que el cinturón cuando le cae un rayo se queda ligado a este mundo como que se queda cargado y si lo dejamos por ejemplo en el suelo por días semanas y meses volveremos y veremos al cinturón puesto ahí no desaparece por nada porque está ligado al mundo supuestamente pero eso no es todo también podemos capturar a lo que vienen siendo los fantasmas en cofres y eso se hace con el cofre que han visto hace un rato que sería este mismo pero se hace con pociones de debilidad y para eso creo que necesitamos ir al infierno de todas maneras y también necesitamos una especie de concentrador de la venganza que es que y que hace que arrastremos a un fantasma pero también necesitamos arrastrarlo a un cofre que el cofre sería este el cofre de ende se hace con un ojo de ender que se hace fácilmente tenemos opción a pues no pero podemos hacerla tenemos lava casi infinito pero necesitamos hacer la máquina así que en este episodio yo haría el un generador del lava y el portal al nether y vamos a ver si podemos obtener algo rápido en el nether para llegar rápido además también conozco una forma de amplificar esta cosa porque 5000 de sangre no es mucho y además se llena rápido voy a ver si hay algún tipo de forma de amplificarlo pues sí al parecer si le pones a la jeringa un tanque oscuro su capacidad aumenta de hecho le voy a poner dos porque ya estamos aquí y le voy a poner dos tanques oscuros y ahora tenemos una capacidad de 37 cubos de sangre en la jeringa perfecto ahora me voy a hacer un montón de trampillas no porque voy a ir aún a una mini de nuevo sino porque voy a necesitarlas sinceramente creo que el generador más pequeño y más eficiente de lava sería de 4x4 lo que sería 8 por un lado y otros 8 por otro así que 16 trampillas estaría bien también vamos a necesitar un montón de hierro sinceramente lo que no me va a agradar mucho porque hierro es una de las cosas que más me costó obtener y además preferiría que un goblin me los cambio por hierro en sí eso me ahorra un montón de combustible y además me da el doble de recursos pero bueno 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 yo mejor simplemente hago dos por el momento es una bonita mejor simplemente hago solamente dos calderos para hacer dos generadores pequeños para eso necesito la estalactita que está por algún lado acá están las calizas puntiagudas y faltaría el bloque de la caliza aunque con roca normal también funciona uy dios ese tipo me dio terrible susto dios ok que se queda ahí de hecho no voy a cocinar todo el hierro voy a cocinar simplemente hasta ahí nomás por si me encuentro algún goblin luego ahora el generador de lava simple es lo más simple es que hay de hecho simplemente déjeme tapar estos huequitos de esta forma y simplemente se ponían dos calderos encima de los calderos a un bloque de altura creo que ponían las calizas pero encima de las calizas tiene que haber un poco de algo así pero en lugar de tierra tiene que ser roca así si no me equivoco la caliza era justamente aquí como que si no me acuerdo bien y las trampillas van a tener que ir encima de esta cosa encima y alrededor ya que las trampillas no se queman los tendremos que poner así perfecto perfecto y ahora quitamos la tierra tenemos la tierra y ponemos la lava que está aquí así que tenemos que buscar un cubito aunque mira cómo me voy por las ramas aunque hay algo de trabe leer backpacks que es como la especie de jeringa pero para la mochila algo con lo que puedas succionar la los líquidos y poner las mochilas raveler backpacks aquí está necesitamos una manguera y una boquilla de manguera la manguera como se hace con tinte verde como tinte verde y una boquilla de manguera y esto se hace súper simple ahora ya podríamos hacerlo voy a hacerme dos porque creo que necesito dos y tinte verde de dónde sacó alguien sabe de dónde sacar tinte verde también tenía bambú también tenía bambú con eso puedo hacer ya una granjada razonable frasco de experiencia no sé ni de dónde saque este frasco experiencia y dice que con begonias puedo obtener tinte verde y esa estaba por aquí si acá tengo solo una bahía pero tengo una no tengo una de verdad cuántas me da me da una por cada begonia aunque soy tonto porque lo puede multiplicar lo pude haber multiplicado con polvo de hueso pero que me estás contando un enúfar que es esto tengo ni la más mínima idea de lo que era eso de que habrán visto un pequeño corte pero en realidad pasó un buen tiempo hasta que encontré un bogon y más se les encuentra por las junglas más o menos por donde está medusa hay un montón de árboles por ahí encontré una de estas y me vine corriendo como un loco así que vamos a ver si se puede reproducir con un poco de polvito no creo que ni siquiera se lo está comiendo pues vaya solamente me queda uno otro corte más menos mal tengo el anillo porque eso me ha salvado un montón de tiempo sinceramente voy más rápido pico rápido salto rápido y además un invisible así que no muchos mobs me pueden ver el camino y lo mejor de todo es que logré encontrar dos begonias más de hecho ya tengo cuatro así que no sé si es mejor quedarme con estas cosas de invisibilidad o no pero lo que sé es que si ponemos uno de estos y dos al costado tenemos ya una boquilla de manguera y supongo esto con esto tenemos ya una manguera entera esta manguera supuestamente no se tiene que acoplar a nada ya funciona si tenemos la mochila puesta la tengo claro que la tengo entonces a uchi al anillo me va a que el anillo me va quitando vida si me quedo quieto el anillo si me quedo quieto el anillo me empieza a golpear ok está bien saberlo entonces tenemos esto y esta cosa tenía varias funciones se podría abrir con una tecla en especial si no me equivoco no supuestamente si el clic derecho esto ya estoy llenando si viene a la derecha pueden ver que mi inventario se va llenando con esto miren nada más épico yo está lleno entonces cambio con esto y lleno la otra perfecto ahora no sé si le doy clic derecho esto se abre perfecto y aquí tengo que poner shift clic derecho si no me equivoco bueno muy difícil entonces si me pongo aquí pongo shift clic derecho ok después de mucho investigar me di cuenta que si presionó la j y el scroll o cerrar abrir y hacer todo esto esta tercera opción es para tomarme la lava pero bueno si tenemos la manguera abierto podemos poner lava de esta forma y ahora sí supuestamente esto no se quema esto va a entrenar la lava y esta cosa va a ser que caiga poco a poco la lava a los calderos y esta cosa después de un tiempo va a estar lleno de lava y así tenemos la infinita genial después de haber gastado un montón de tiempo haciendo esto vamos a empezar a hacer nuestro portal al meter lo voy a hacer más o menos por este lugar me agrada vamos a hacer dos puntos y si no me acuerdo mal esto se hacía de esta forma a ver uno dos tres no creo que era uno más hacia arriba aquí y con esto podemos poner agua y con el agua podemos poner lava ya me entiendo supuestamente quiero pasar todo lo que está en un lado de la de la manguera a la otra el jota cambiamos a modo absorción perfecto hacemos lo mismo con el otro que de hecho tenemos que hacer lo mismo listo y el último pedazo de lava lo podemos dejar ya en el suelo lo cual era j dejar pero ese no dejamos esto al fin lo logré y ahora pasamos a modo absorción porque quiero agua pero pero porque se quema y que se quema que se quema se quema que se quema me quedo sin casa me quedo me quedo loco mis cofres a mis cofres no que mis cofres se están quemando a ver déjame ver si se puede lo que es por favor esto es eso es mi cofres no mi cofres no mi cofres no todo menos mi cofres señor a ver como 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 que muera esto j no de hecho puedo absorber pero mi casita que si te está bien o si me muero así me muero ok muy cerca de la casa creo que estaba demasiado cerca bueno quitamos esto y luego lo ponemos por ahora esto es lo que más me interesa vamos a quitar esto no bueno mi amigo estas teclas son real y ahorita tenemos aquí esto la basta ya vamos a poner esto aquí y vamos a ir por un poco de agua lo más rápido posible vamos agua un montón de agua que no creo que sea necesario tanta agua ponemos esto así y aquí arriba era en donde tenemos que poner agua bien que hagamos esto y ahora esto también lo dejo en quitar las teclas las teclas era quitar lava y creo que la lava se ponga aquí y de esta forma podemos conseguir un portal súper fácil ah pero ahí no aquí ya ni más lava que voy a usar este pico para quitar el la opciana hasta la opciana puede servir mucho de hecho ya tenemos opciana por primera vez el punto de la opciana es que si vamos al nether podemos tener opciana infinita prácticamente realmente necesitamos un poco más de lo que es esto lava vamos a buscar por aquí abajo de primera es un creeper porque no bueno casi me muero por un pasto un pedazo de pasto casi me mata ok hay lava por allá eso me agrada lo que no me agrada es que no puede llegar hasta ya a 8 si hay cualquier golpecito de morir bien aquí un poco de lava vamos a tomar la lava que está aquí tenemos uno de la noche y buscamos rápidamente otro poco de lava debe haber por acá de que hay que hay zombies y ahí hay un poco de lava voy a bajar pero loquísimo que obtenga un poco de lava extra tendríamos lava infinita y esos señores a la visión oscura tuvimos rápido el tipo sobrevivió un creeper aunque ya casi estamos fuera ya casi estamos fuera bien 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 me metí pero muy loco por lo menos lava ya no va a hacer falta obtenerla si es que conté bien si no vamos a tener que bajar ahora a ver dónde estaba la base aquí enfrente uy qué es eso espera espera que voy lagueado voy lagueado no veo nada justo ahora estoy haciendo otra cosa a la vez y me está consumiendo muchos recursos por eso me va un poco lento el juego de hecho la otra cosa que estoy haciendo va a 0.5 FPS para que se imaginen cómo va la cosa de hecho estos tipos van a pelear si pelean yo me los mato ok este tipo me lo puedo bajar fácil ah no este tipo va a reventar no sé quizás no ahí se quedó yo me quedo aquí feliz lejos de él y me faltaría también otro poco más de esto un bloque cualquiera luego lo acomodo fuera de cámaras pero es que el lag no me deja moverme ok ahora dejamos un poco de lava por aquí y aquí y con esto en teoría ya tenemos un portal hecho ojito ojito que como no podía dejar el agua me lo tomé y me da regeneración de vida regeneración de vida por 5 segundos ojito que esto está un poquito más o pedido de lo que pensaba dame un pedernal por favor un mechero había dejado un mechero por algún lado ya se me perdió el mechero acá está ok vamos aquí un palito de verdad un palito me está deteniendo venga encendemos esto y tenemos un portal al nether pero aún no voy a entrar porque si me está yendo muy mal en un mundo normal como este entonces en el nether me va a ir peor ya que tiene que cargar un montón de árboles texturas y la lava que no se queda atrás con el lag yo diría que no estoy seguro si es muy corto el video del día si es muy largo si es muy corto porque he hecho un montón de cortes pero por aquí voy a estar dejando el episodio del día en el siguiente ya estaríamos entrando al nether para obtener lava no sé para qué quiero lava pero quiero lava con eso obtenemos obsidiana que no teníamos antes con esa obsidiana yo que sé vamos a ver qué se hace con obsidiana obsidiana se hace de hecho está con lava y una esencia de agua podemos hacer obsidiana pero la lava siempre lo vamos a necesitar pero el que se hace sería un cofre un cofre de diamante ojito ojito que podemos hacer cofres ya un poco más grandes esto que no sé cómo se hace wow wow se hacen waystones también waystones esta cosa que es arma legendaria de un solo uso apuesto apuesto que es de un solo uso empuja al objetivo hacia arriba y atrás al mismo tiempo inutiliza escudos no sé ender chest bueno ok 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 un espacio de trabajo esencial y el de dragón bueno 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 no está mal no está mal sinceramente y un faro de hecho el faro tiene una textura muy extraña el libro me había olvidado me había olvidado por completo del libro de hecho podemos hacerlo pero nos falta cuarzo esto va a estar fácil de hacer vamos a poder hacer cosas mejores con esto una mesa de encantamientos que tampoco estaría mal empezar con los encantamientos lo único malo es que no tenemos oro y tú me dirás para qué oro si la mesa no necesita oro y yo te diré el oro cuando lo encantas tiene mayor probabilidad de obtener mejores encantamientos si te encantas si te encantas una pechera de oro vas a tener probabilidades de tener un protección 5 pero en una pechera de diamante tienes casi 0% de probabilidades de obtenerlo así que como ahora tengo esta mesa de desencantamientos he escuchado que si le pongo un libro encima del objeto que quiero desencantar el libro se queda con los beneficios o sea me puedo quedar con un libro de protección 5 y eso ya se lo puedo pasar a una armadura buena y eso es lo que quiero o sea si me toca algo como irrompibilidad de un montón pues esta cosa se hace muy rápido si tengo algo como eficiencia súper roto esta cosa pues tiene un montón de ventaja sin más pero eso en el siguiente episodio también voy a estar trayendo un montón de lava y de hecho la lava va a hacer que esto sea completamente inútil porque esto es un generador de lava pero para qué quiero un generador de lava si tengo el infierno o sea rarrete además tengo una mochila que me deja llevar no sé si se puede mejorar el espacio de esto quizás podemos un ojito ojito que me había olvidado que esta mochila también tenía una mejora y no me acuerdo cuántos diamantes se necesita traveler esta mochila que se lo puede mejorar no sé cómo mochila cómo se mejora esta mochila con las mejoras estas mejoras se hacen con wow estás trastornado si crees que voy a hacer esto ocho diamantes solo por una mejora más imposible aunque tenemos ya la fortuna 5 pero sé que muchos ya no querrán volver a las minas después tres episodios consecutivos en las minas quizás lo haga fuera de cámaras para no hacer que los videos sean tan pesados y de hecho me agrada mucho la idea de hacer minería fuera de cámaras porque eso hace que los directos o los videos en sí sean más más dinámicos o sea en lugar de hacer cada cosa en cada episodio puedo preparar un montón para el siguiente episodio y así ustedes no me vean a tomar recursos ni nada de eso no sé si sea una buena idea quizás no porque ya estoy viendo que hay el típico que dice te pones como creativo lo sacas el creativo chicos game mode creative no hay comandos en este mundo por si hay el típico el típico que dice estar un mod para poder cambiar el modo creativo se instala algo no me instalo nada te lo prometo no me instalo nada así que si me ves el próximo video con dos stacks de diamante no digas que o trampa porque tengo un pico de fortuna 5 y yo que sé unos dos días como para picar tanto así que bueno chicos sin más que decir yo por aquí me voy despidiendo me iba a despedir hace un buen rato pero me quedé hablando así que sin más nos vemos y hasta la próxima chicos chau chau nos vemos bye